¿Qué va a ser un beneficio aquí para la colonia? Va a ser un beneficio aquí para la colonia, o sea, para la sinalanía. Un parque, un centro como desarrollo cultural. El lugar extractivo y aparte el desarrollo que va a tener la comunicación en la colonia. En Coaxacualco, México late. Gobierno de México.